Exploremos el modo retrato. Cuando seleccionas este modo, la cámara automáticamente va a desenfocar el fondo para que tenga más presencia el sujeto que está en primer plano. Es decir, más cerca de la cámara. Este modo incluso hace que los tonos del cabello y de la piel sean más suaves. Modo paisaje. El modo paisaje es muy útil cuando tenemos poco tiempo para hacer una foto. Por ejemplo, cuando vamos en carretera y no podemos parar mucho. La cámara ajusta los valores para que todo quede enfocado, de lo más cercano a lo más lejano. Se utiliza para obtener imágenes muy níquidas con azules y verdes intensos. Modo deportes. En el modo deportes, la cámara nos ayudará a activar el disparo en ráfaga. Esto quiere decir que mientras mantenga suprimido el botón de disparo, la cámara tomará muchas fotos de manera consecutiva. Cuando te encuentras en una situación en la que todos los elementos están en movimiento constante, el disparo en ráfaga nos ayuda a tener más fotos para encontrar el mejor momento y sin que te preocupes del enfoque, ya que el sistema lo cambia a modo de seguimiento. Primeros planos o macro. En este modo, la cámara nos ayuda a ajustar los valores para que al momento de capturar primeros planos o cosas muy pequeñas, todo quede en foco. Inténtalo. Es muy sencillo. Solo debes tener cuidado de no hacer sombra con la cámara. Cada vez estás conociendo más y más tu cámara. No te pierdas nuestro siguiente tutorial, donde veremos el modo escena. Ahora, vive el click.